bueno chicos venga pasamos al siguiente que es el equipo de cristo no puede estar con nosotros venga Daniel ok los Clippers desgraciadamente no Lakers ah perdón los Lakers casi Clippers ok son vecinos que nuestro nuestro amigo Chris por lo mandamos un saludo 4735 aclarando campeón de la copa que cada vez le cambian de nombre dependiendo del patrocinador perdiendo la primera ronda con los Nuggets fueron barridos buen draft entre comillas por el hijo de Lebron ya sabemos agencia libre lamentable muy lamentable rumores más rumores que hechos y mi pregunta es llegará playoff se cae en play-in y hay nuevo entrenador JJ Redick o es una pantalla de humo esas son mis preguntas venga Ángel te atreves con estos Lakers yo esta división para hacer el desguace mancho la verdad es que a ver si es que es un poco más de lo mismo ¿no? siguen pasando los años y cada año tiene más años Lebron tiene más años Davis bueno el caso de Davis no es que se muera yo pero bueno a nivel de lesiones cada vez más cascado y eso que la última le ha ido bastante bien sí la última yo creo que fue la 76 partidos ¿no? o 70 y muchos jugó entonces bueno es que al final casi lo mismo que la temporada pasada a Lebron no le puedes ya exigir una temporada regular en la que juegue muy intenso se le hacen ya largas cuando por ejemplo quiso ganar la copa esta pues el tío pues se esfuerzan unos partidos hizo una fase en Las Vegas de la copa esta que estuvo tremendo pero luego se pasa en los otros partidos en los que bueno se acompaña hace su tirito suma una buena estadística y venga ya a dormir ¿qué les pasa a los Lakers? pues como no pueden competir realmente a la temporada regular al final entran por play-in y cuando les tocan por play-in les tocan los buenos y a las primeras van fuera y yo creo que esta va a ser una temporada pues un cálculo de las dos últimas más o menos Alberto, Lakers un poco en línea ¿no? lo que dice Ángel que cuando un equipo se mueve tan poco y hemos visto en estas dos pasadas temporadas cuál ha sido su nivel pues o es un mago el entrenador nuevo o lo que va a ocurrir es que vamos a tenerla a lo mismo además con los jugadores más mayores porque Lebron a ver es Lebron ¿no? pero sí que tiene un puntito más un puntito más de edad pero es que no veo nada que haya cambiado que pueda decir puede girar a la franquicia por completo es que dijeron que iban a sacarse a Russell, no lo han hecho no sé cuando tiran de draft a James pues para que se quede Lebron o maten algún movimiento fuerte o creo que va a ser lo mismo o peor que en esta temporada de atrás no, además todo el verano con grandes nombres, grandes nombres ¿no? y al final ninguno ha llegado ¿no? a ver Manu, Lakers el día de la marmota son los Lakers en estos últimos años porque pretemporada ilusión van a luchar por el anillo, empiezan mal la temporada, luego tienen buenos momentos, luego siguen mal luego en el trade line van a vender a todo el equipo, luego al final no, se quedan luego confían en que se recupere lo que estaban jugando mal antes del trade line y al final te venden no sé qué, llegan a play-in porque además es que todo el año es igual van a estar arriba y en los últimos años son play-in siempre ¿por qué? porque al final Lebron tiene ya una edad y Anthony Davis, que es culpa de Anthony Davis no da el paso adelante para ser el líder del equipo que con la edad que tiene Lebron, a Davis le falta carácter yo creo para ser el líder del equipo porque bueno, es Lebron James, es un Lebron James de 39 años, entonces Anthony Davis, número uno del draft que jugó muy bien Pelicans y entonces ¿qué le pasa a los Lakers? pues que mientras Davis siga ahí de etapa detrás de Lebron, en regular season no van a subir hacia arriba y luego claro, si los últimos partidos en Liga regular vas con la lengua afuera porque te quedas de play-in, te quedas fuera de play-in, vas cansado, vas jugando, vas dándolo todo luego llegas a play-in o play-off y bueno hubo un año que creo que fueron finales de conferencia o segunda ronda, finales de conferencia, pero luego al final siempre la primera ronda o se van en o se quedan en play-in o sea, al final es un poco el día de la marmota a mí ya pues es que siempre lo mismo, es verdad que los Lakers pues es la franquicia a lo mejor que más aficionados tiene y más marketing tiene, pero claro, luego intentan vender unas cosas como que si Austin Reeves, pues bueno, parece que iba a ser el rey del mambo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco como el Barça y el Madrid, ¿no? Cuando hay que tener un poco de, también un poco de consideración de lo que mueven y de por qué se comentan tanto, que son muy buenos, pero bueno, ya sabemos que el que juega bien un equipo como por ejemplo Utah, no lo mismo que el que juega bien un equipo como Lakers, me refiero, un juego de rol, ¿no? Que yo he escuchado cosas de Hachimura que digo no sé si es Hachimura o que es Indurán, de vez en cuando, ¿sabes? Entonces, bueno, a ese tipo, ¿no? Que al final las opiniones son desmedidas también porque los Lakers mueven mucho. A mí lo que me sorprende es que me falta la opinión de Daniel, pero no habéis hablado de JJ Reddick, ninguno de los tres. Yo dije que era buen, no, probable entrenador o gran pantalla de humo, lo puse en la diapositiva. Sí, 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 tú la diapositiva sí, pero ninguno me ha hablado de Reddick, como... Yo no lo creo, ¿eh? Y que vamos a hablar, si no, no he entrenado nunca. Pero tiene un web podcast, ¿no? Por eso lo ha fichado. Sí, yo le quiero mucho a Reddick, me cae muy bien, pero... Es mi universidad que me gusta a mí también, o sea, es un gran jugador, pero es que... Es muy amigo de sus amigos y tal, pero vamos, yo no lo hubiera fichado para... Saluda toda la mañana, ¿no? Te da los buenos días o buenas tardes, ¿no? A lo mejor es un entrador de la hostia, pero ¿qué pasa? ¿Que el día de año pasado no era un buen entrenador? No sé. O el pasado, o el pasado no era un buen entrenador. Yo te la he dado de Lebron, ¿no? Para empezar así, no sé, ya la cosa. Yo creo que al final lo único que para hacer a los Lakers es jugársela e intentar conseguir alguna estrellita, es una línea tal, algo que haya en el mercado. Un Lavin o un Ingram o así. Y jugársela de esa manera, ¿no? Si no, uno con lo que tiene actualmente no le da para más que play-in. Y vamos, es que no creo que lleguen al sexto puesto ni de casualidad, ¿no? Lakers tiene que dar un giro todavía en plan Lakers, como cuando hicieron con Lebron, con Davis y seguramente lo hagan. Yo siempre he dicho que estoy convencido que irán a por Donchik algún día y no sé si lo veremos y no hablaremos aquí, pero necesita un giro de ese tipo. Como el llevar a otra estrella, pues es un Lavin, va a ser más de lo mismo al final, pues son jugadores que no te van a dar el paso a hacer una franquicia histórica ahí arriba. Pero yo creo que el giro lo tienen que dar a los Lakers, no lo van a dar a los Lakers hasta que el Lebron no se retire y se vaya de los Lakers. O sea, hasta que él no decida irse de los Lakers, los Lakers van a seguir donde están ahora mismo. Al final, hace lo que él quiere, que no sé si va a hacer Redick, quiere a James, a su hijo en el draft, pues a tu hijo. Es el que maneja ahí. No me traes una estrella, pues te firmo un máximo otro año más. Al final es Lebron-Lakers. Es Lebron-Lakers, si es que no hay más. Como ha dicho antes Ángel, con los clipes, seguir extendiendo el chicle hasta que el chicle se rompa, ¿no? En este caso no, hasta que se rompa, hasta que Lebron diga que se ha cansado y se... Sí, sí, sí. Y se retira, sí, sí. Daniel, ¿algo más de Lakers por tu parte? No, espero que saquen buenos jerseys, ¿eh? Ellos son muy glamurosos, a veces. Porque sacaron unos pijamas, ¿no? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!